bueno mi gente descubren pareja de alofoque supuesto hombre que alofoque di que vivía con él di que que supuestamente él vivía con él señores todos los días en su casa señores salió en la luz de esta información ayayayayay pero primero mi gente vamos a hablar sobre esto de honguito guá y la hija de ana carolina y es que honguito señores al parecer quiere enamorar a la hija de ana carolina que se llama Lizzy Berlina o sea esta muchacha ustedes saben que es una muchacha bonita joven creo que tiene 19 18 o sea de la misma edad de honguito y señores ahora honguito le quiere poner el ojo a esta muchacha mucha gente se están curando en los comentarios que honguito no tiene calibre para eso como que a esa muchacha si le gustan los hombres mayores y con más dinero que honguito o sea que ya tengan incluso con más dinero que tengan su par de millones en el banco y ustedes saben que la mayoría de mujeres de esta edad 18 19 ellas aspiran a algo mayor que siempre les gusta algo mayor que me gusta que el honguito con esto va forzado yo creo que sí que honguito puede que ella le haga caso pero honguito es un lío honguito como que no ha madurado tampoco miren este vídeo de honguito donde se equivocan y le mete pila a él miren a tu vida hasta mañana para hacer loca cosa mira como yo estoy en república dominicana los dientes míos son más limpios que los tuyos son falsos pero son más limpios que los tuyos son falsos como pudieron ver en este vídeo señor honguito es un muchacho o sea honguito es un pana que se ha sido criticado se ha vuelto en controversia con alofoca y con roche pero eso ha sido pura controversia señor usted cree que honguito tenga la madurez para darle calibre una mujer así señor porque honguito yo lo veo como un chamaquito todavía no sé como que tiene que aspirar más para abajo incluso de ahí al igual que rochica pira muchachita yo te sabe el lío que hay bueno mi gente que lío con honguito que va a pasar con honguito mi gente hay otra noticia es que alessandra mvp se compra un reloj patek philly diamond pink o sea este reloj que según veo aquí cuesta alrededor señores de 168 mil dólares 168 mil dólares o sea que esto viene siendo aquí casi 8 millones de pesos 9 millones o sea 9 millones de pesos por un reloj señores oiga eso eso se dio alessandra mvp se compró un patek philly diamond o sea con diamantes rosado y oro rosado señores que lío oiga yo creo que ya alessandra está facturando hasta más que moza porque el moza y ahora el moza yo no creo que ni lo llaman para fiesta no sé el moza está lentísimo como dijo lápiz que ya la mujer de él factura más que él o sea su ex mujer factura más que tú ni antes miren el vídeo señores me tenía alto con esto yo llegué aquí a entregarle su reloj patek philly directamente donde el ruso a me tocaré para que me suelten banda mira para que me suelten banda no me mande a un mandado más nunca se cuidan se cuidan para que me suelten señores miren ayúdame enrique ven que quiero verlo ahí está mira al paso esto es otra fragancia mira ahí dale ahí el bendito final miren y me pega verdad me pega enrique diantre miren mi patek philly señores un regalo de mí para mí si te gusta bueno ya como que está fronteando está más que moza mi gente bueno mi gente la noticia tela que usted vino a ver es que mel y mel la artista mel y mel esta rapera que no está sonando mucho y es porque en verdad existe como un bloqueo con ella como que no se le da ninguna mención en ningún medio si usted se da cuenta la mayoría de medios no le dan nada de mención a ella y ella está haciendo un gran trabajo la siguen contratando como artista y sigue haciendo sus cosas es como el lápiz que aunque el lápiz no lo mencione siga haciendo sus cosas porque no depende de que un señor que tenga un monopolio de la de la comunicación como alofoque la esté mencionando mi gente por aquí alofoque le monto una pila ellos siguen tirando el email y alofoque siguen tirando todos los días o sea cada rato el email les dice esto ellos ni se tienen bloqueado oigan eso ni se tienen bloqueado es que son chismosos los dos señores aquí en alofoque una cuenta alterna de él pone di que guau de nuevo lo hizo tokicha popola puso a uno de sus periódicos más importantes del mundo de new york times a hablar de ella y entonces alofoque aquí etiqueta mel y mel prácticamente esta etiqueta es como diciéndole mira mel y mel lo que está logrando ella y tú no como que mira lo que está logrando la gente que están al lado mío la gente que yo apoyo entonces mel y mel le dice alofoque vivo en tu cabeza sin pagar renta te pusiste un enema ya para que tu marido coma carne en semana santa bueno mi gente ahora mismo no me llega a la cabeza que es un enema pero vamos déjame buscar lo que es un enema bueno aquí dice que como un lavado en la zona anal o sea que prácticamente le está diciendo que se vaya preparando la zona para que el marido resuelva bueno mi gente que lío este ya mel y mel aquí está diciendo algo que han dicho muchos cantantes como el señor vaquero que mencionó en una canción de creo que se llama se te vi en los panties algo así que alofoque vivía con un calvo en que yo voy a enseñarte como yo soy un hombre voy a tener que clavarte como un tubo como te anduvo el calvo por el culo cuidarle la caja de mente mi parte no trae seguro mencionó un calvo y que calo foque era novio de un calvo que él le entregaba de que lo de atrás señor y mucha gente también ha dicho esto no solamente va a querer y mel y mel también lo ha dicho lápiz consciente el mismo dj topo se lo dice relajando pero de verdad el poeta callejero se lo dijo o sea gente que vivieron con él o sea que estuvieron al lado de él que lo vieron crecer no estoy hablando de que que fue de que una persona que de samaná que no lo conoce tú y lo otro no mi gente estoy hablando que son personas que tuvieron al lado de él toda su vida en el pasado el email vaquero lápiz dj topo el poeta o sea gente que vinieron con él le dicen que él es de ese lado que él ha cogido hombre probablemente tal vez no lo esté haciendo ya pero en el pasado mucha gente han dicho que él hacía eso señores dije que se lo daba a los hombres que incluso el apodo de alofoque que usted ve que él nunca lo menciona lo que al parecer le da vergüenza es la prosti así que le dicen a la prosti si ustedes se fijan a los foques radio show no hay un solo programa donde él menciona ese nombre que es la prosti porque parece le da vergüenza ese nombre como también le da vergüenza a su primer nombre que ese es merlin él no se llama él no se llama santiago ese es su segundo nombre su primer nombre es es merlin y este nombre un nombre unicef usted sabe parece como que le quilla eso que 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 su figura la relacionen con eso él se tripea de que que él le importa que le digan eso esto y lo otro pero yo 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 lo apuesto a usted que él al final le duele eso porque si es verdad que lo hizo como mucha gente lo ha dicho vaquero que él dice que vivía con un calvo o sea que ser el marido de alofoque un calvo y ahora va a ser un lío esto cuando viene algún día de esto que no haya controversia ni nada sale esta noticia que alofoque vivía con un calvo bueno mi gente si te gustó este comentario por favor damos super like suscríbete activa la campanita esto es el chat rd y nos vemos hasta la próxima baba